Te necesito que vea si está enfocado Yo no te lo ve Aquí, en la pantalla ¿Aquí? Sí ¿Y cómo quieres que te lo ve? Pues me ves nítida Yo sí, te veo genial ¿Ahora? Ahora no, ahora te veo la rosa ¿Y ahora? Ahora perfecto Vale, perfecto, empezamos pues Hola chicos y chicas de Youtube, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien Yo os traigo un vídeo muy especial porque va a estar mi madre en él, que siempre está detrás de la cámara porque no quiere salir, pero escucharéis su voz y es muy diferente a todo lo que os traje porque es un poco salseante Mi madre consume casi más Youtube que yo, y eso es difícil porque yo, además de creadora, soy consumidora de contenido Pues bien, ella se pasa muchísimo tiempo viendo otros canales, otros porque además de ver el mío, porque es mi madre, veo un montón de ellos, y a mí me hace mucha gracia porque siempre pone motes, ya que algunos nombres de Youtube sí que son un tanto difíciles de pronunciar, y más para ella que no sabe nada de inglés, etc. ¿Estás lista mamá? Saluda. Hola, ¿qué tal a todos? Lo vamos a hacer así, voy enseñando fotos y también os dejaré la foto por aquí del Youtuber del que hablen. Vale mamá, empecemos pues con la primera Youtuber, a ver si sabes su nombre Vamos a empezar con una facilita, ¿vale? Andrea Coton, Coton, Coton le llamo yo. ¡Muy bien! ¡Muy bien esa pronunciación! Muy bien, ¿y qué te parece Andrea? Genial, una feliz de la vida vamos, me encanta por la vida. Ella y su amigo David, por supuesto. ¿Te gusta su amigo? Me encanta, me encanta por la vida. Felicidad pura y dura. Te voy a poner una más difícil Yo a ella le llamo Madre Flores. Madre Flores. Madre Flores, chicos. A ver, su canal es muy difícil de pronunciar, Rebeca. Eso es verdad. Vale, ella es madre y le encantan las flores. Pues nada, Madre Flores, de verdad. Bueno, que le gustan las flores de donde lo sacaste. Lo digo yo. A ver, se llama Happy Sunny Flowers. Pues lo de Flowers, pues son flores. Muy bien, ese concepto de unión. Totalmente. Vamos, para mí es la Madre Flores, de toda la vida. Vamos con un chico. Hola, Johan. Johan, yo le llamo Johan. Johan con H. Johan con H. Johan con H. Johan con J. Johan con J. Johan. Johan, así tal cual. ¿Y qué te gusta este chico? Me gusta, me gusta. Me gusta lo que transmite la felicidad y la vida que lleva en sí en general. ¿La vida que lleva? Sí, sí, sí. Eso está bien. Pasa, pasa de todo. ¿Le gusta vivir la vida? Con poco, con poco... Feliz. Muy bien, como a ti te gusta, ¿no? Como a mí me gusta. Lo mínimo es feliz. Exactamente, con poca cosa. Creo que a esta chica no la sigues diariamente, creo que no la sigue, pero te he visto ver algún vídeo suyo. Entonces la he puesto un poco a prueba para ver si sabes cómo se llama. Esa ratolina de toda vida. ¡Ratolina, muy bien! Sorprendentemente. Pero yo no la veo, ¿eh? No la ves. Pero te he visto ver algún vídeo, ¿eh? Vi un vídeo a raíz de alguien que colgó algo. Sílvia123. Sílvia123, mamá. No adelantas el vídeo, por favor. Ya, como habéis visto, naturalidad pura, ya le ha salido otro nombre inventado, que es el de Silvia Muñoz. Silvia Muñoz, te voy a enseñar la foto. ¿Tú le llamas? Silvia123. Vale, yo creo que esto es porque su nombre de YouTube al principio era Silvia123Bella. Yo creo que se quedó con el Silvia123. Totalmente, totalmente. De aquí hasta el día de su muerte la va a llamar así, porque siempre la llama así, de verdad. Bueno, pues ella puso mis stories de ratolina. Sí. Pues yo me vi el vídeo de ratolina tal cual. Y muy bien. Era este de las preguntas de YouTube, ¿no? No, era algo de YouTube, exactamente. Muy interesante ese vídeo. Muy interesante ese vídeo, de verdad. Esta chica... Silvia Manuelidades. Básico. Sencillo y elegante. Silvia Manuelidades. ¿Por qué? Porque yo la veo así, haciendo cosas, cositas por aquí, por allá, por todos los lados. Bueno, en verdad su canal se llama Silvia DIY, creo que es DIY. No, una cosa, una complicación que te mueres. El que te diga. Para mí es Silvia Manuelidades toda la vida. ¿Manualidades? Sí, y me encanta. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. A esta chica la llevas en persona, ¿no te acuerdas? ¿De acuerdo? En los premios en Mallorca. Sí. ¿Qué te pareció? Era cuando empezaba a vivir en Madrid. ¡Madre mía! Aquí se sabe todo, amigos. Era cuando empezaba a vivir en Madrid. Y que te gustó verla. Y estabas un poco desilusionada. No, me encantó, me encantó verla. A mí dijiste que te gustaba mucho el vestido que llevaba. El vestido era súper bonito. Súper bonito. Todo ella en sí era bonito. Vale. ¿Y esta chica? ¡Hala! ¡La del pueblo! ¡La del pueblo, amigos! Muy directa. Tal cual. Igual que la del pueblo. Es cierto que este nombre es el más difícil. A little too often se llama el canal de YouTube. Sí, sí, sí. Yo le llamo la del pueblo. No sé si lo cambió, pero... No sé, está igual. Se llama Ima. Pero yo le llamo la del pueblo, porque le gusta el pueblo. Igual que nosotros. Es de pueblo, ¿no? Sí. Pues nada, a mí me encanta por eso. Porque es del pueblo y reivindica el pueblo. Pues ahí estamos nosotros. Muy bien. Con el pueblo. Esta chica, que la conocemos. ¡Hala! Celia. Celia Superstar. Celia Superstar. Diva Total. ¿Y por qué es el hombre de Diva? Porque le gusta cantar y yo la veo como súper, súper estrella. Dijo, pues nada. Súper estrella. Súper estar ahí. En verdad, le gusta cantar, le gusta bailar, que hace musicales. Es como un artista... Exactamente. Un recopilatorio de todo un poco. Sí, sí. Dijo, pues para mí es Celia Superstar. Bueno. Lo de Diva y no me gusta nada. ¿No te gusta lo de Zail? No. ¿Por qué? No tengo ni idea. Simplemente no te gusta y ya. O sea, tú la llamarías en Instagram Celia Superstar. Superstar, sí. Bueno, entonces mandamos un mensaje aquí a Celia, que vuelve a este vídeo, diciéndole que por favor cambie su nombre de Celia Diva a Celia barra baja Superstar. No de barra baja nada. No, directamente. Celia Superstar. ¿Qué tal? Todos juntos. Efectivamente. Este chico, que yo sé que lo conoces. ¿Cómo se llama? Sí, sí lo conozco, pero no me acuerdo el nombre. Sí, a ver. Sí que te recuerdo. No me acuerdo. Ah, y formas. Tú me entiendes, ¿no? Yo te entiendo. Te va por saco. Te va por saco. Vale. Esta chica me habló mucho de ella. Yo nunca la vi viendo un vídeo, pero sí que me hablas de ella. Ah, la Coco. Yo la llamo Coco. Coco. Sí. Coco, como la película de Coco. Sí, Coco, pero no sé... Pero sí que la veo. Bueno, se llaman Just Coco. Así que en verdad esto también va muy bien. Yo la llamo Coco directamente. Así que me hablo mucho de ella y de su familia en general. Sí, sí, sí. Ya hablo. ¿No es el marido que escribió libros? No, escribió libros. No, escribió ya dos. Dos. Y muy, muy, muy buenos. Sí, me parece muy buenos. Tienes que leerlos, mamá. Tienes que leerlos, mamá. Demasiado tochos para mí. Son tochos. Cortos, gordos. Son más suaves. Más suavitos. Te gustan, ¿no? Me encanta la complicación. Bueno, nos quedan solo dos. Dos por descubrir. Vamos con la penúltima. Alar... Aranchita. Aranchita. Sí. Con diminutivo incluido. Sí, Aranchita. Para mí es Aranchita de toda la vida. ¿Y por qué? Porque la voy muy familiar, muy cercana, muy... O sea, la consideras tu amiga, ¿no? Sí, totalmente. Entonces el diminutivo es cariñoso. Sí, 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 súper cariñoso. Y me da rabia que no la inviten a más eventos de moda porque ella es de moda. Bueno, desde aquí reivindicamos a Aranchita en eventos de moda. Efectivamente, en más eventos de moda. Como desfiles, ¿no? Exactamente. Bueno, reivindicamos el puesto de Aranchita en desfiles. Yo creo que ya va a muchos, ¿eh? ¿A qué va? Va a poquísimos. ¿Tú crees que haces la gente que no tiene nada que ver? A mí, por ejemplo, cuando fue el de Tecnic, mucha gente me decía que hacía Gisina de moda. Y yo lo entiendo que me lo digan. Yo lo entiendo. Es perfectamente. Obviamente, si me dan la oportunidad, voy a ir. Pero sí que entiendo que hay gente que... A ver, la oportunidad es siempre, siempre, siempre hay que cogerla. Vale, vamos con las últimas, que son dos. Ya por esto, es una pista, una pista grande. Y te las voy a enseñar ahora mismo. Estas dos chicas. Ah. Andy y Corner. Ah, ¿les pones nombre a cada una? Sí. Una se llama Andy y la otra, Corner. Directamente. Y juntas es... Andy y Corner. Creo que esto es lo mejor del vídeo, te lo juro. ¿Y cuál es cada una? Andy la rubia. Corner la azul. La azul. Tienen fotos muy buenas, ¿eh? Sí, 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 sí. Las sigo en Instagram. En Instagram. En Youtube, no. En Youtube, sí. También. O sea, tú en todo. Sí, sí, sí. Yo sigo en todo. Yo sigo todos sus pasos, Rebeca. Todos sus pasos. Te deseo que Andy lleve a su casa nueva ya. Andy tiene una casa. Va a empezar ahora a vivir en una casa nueva. Ah. A ti los vídeos de casas te gustan, ¿eh? Me encantan. Acabo de ver el de Silvia. Malvinidades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Marta Rimbaud? ¿Marta Rimbaud te sabe su nombre de memoria? Ya, pero también es maravillosa y estupenda. Yo sé que Marta Rimbaud es tu favorita. Pues, pero eso te digo. Claro, pero es que la llamas como ese, entonces no podemos ponerla. Bueno, pero porque es ella y se le puede cambiar claro. Mira, a mi madre le gustó tanto Marta Rimbaud que me compró su champú. Un día apareció por casa y me compró el mismo champú que ella. ¿Sabes? Porque Marta lo tiene, tú también lo tienes que tener. O sea, es fan, pero fan de aquí a la línea. No, porque ya lo comprende que es muy bueno. Dije, hay que probarlo. Tú sabes que yo compro champús por un poco. O sea, tú crees sus palabras al 100%. Sí. Hay que probarlo todo lo que te aconseja. Y si no, pues nada. Ah, y no te olvides de Wismichu y Agamplay que también lo sigo. Pero te sabes sin nombre, Gordi. Claro, claro. Entonces le voy a ponerlos. Vale, vale, vale. Pero bueno, eso. Marta Rimbaud y Wismichu Agamplay. Bueno, Wismichu tú no lo sigues mucho. Veo todos sus vídeos, perdona. Y le sigo en Instagram. ¿Tú de qué vas? Wismichu es gallego y como gallego estoy ahí al 100%, Rebeca. Igual que Michelle, ¿lo entiendes? Es gallego. ¿Cómo, cómo? Michelo. Es... Me llamo Michelo. Michelo. Así tal cual. Así tal cual. Así tal cual. Es con N. Minchelo, ¿no? No, es Michenlo, creo. Bueno, luego te voy a llamar Michelo. Bueno, dicho esto ya, ¿quieres añadir algo más? ¿Mencionar a alguien más o algo? ¿Estás satisfecho? El mejor de todos. ¿Quién? Rebeca Stones. Rebeca Stones. Me troncho. Bueno chicos, es mi madre, así que lo disculpamos, lo disculpamos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Un aplauso a mi madre, que lo ha hecho genial. Y nada, ha sido muy divertido y ameno y espero que os guste un montón. Os mando un besazo enorme a todos y a todas y ojalá nos veamos pronto. Tengo otro vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!